No sé si pensar si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar si me erico todo este cariño Que hables de mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu total Quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cerca a mí Y quiero pensar que eres la suerte que me arropa de frío Que hables de mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu total Y pienso que si no existes yo me muero Y en mi cabeza había un sueño Y se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Que tú eres mi mitad Me quiero morir Si veo tristeza en tu sonrisa de niña Dependo de ti Dependo de ti Si es tal me puede que nunca sonría Que es lo que has visto tú en mí Que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu total Y pienso Si no existes yo me muero En mi cabeza había un sueño Que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Que tú eres mi mitad Y voy a darte mi alma y mi verdad Borrar tus heridas y pensar Que tú eres la suerte de mi vida Y voy a mirarte a morirme y a luchar Llorar de alegría y quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida Que tú eres la suerte de mi vida